Por ejemplo, hay data scientists que tienen una mejor conexión con el negocio y hay data scientists que están mucho más en la parte matemática, la parte de codificación y que son pues estupendos en esa parte. ¿En qué momento íbamos a utilizar las ecuaciones diferenciales? ¿En qué momento podíamos utilizar integrales bajo la curva? El imperio contraataca como tal es un pelicolombus. Claro. Es un pelicolombus, recuerda que yo soy tu padre. El día de hoy tenemos como invitado a Luigi Dávila. Luigi es actualmente profesor de la maestría, el MBA y la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Luigi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Johnny? Muchas gracias por invitarnos. Luigi, has tenido una gran experiencia, una larga trayectoria en el mundo de la data y la analítica. Has pasado por empresas como Telefónica, Interbank, Alicorp. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu experiencia desde cómo empezaste en este mundo. Bueno, a todo esto hay que remontarme que estudié, ¿no? Yo estudié Ingeniería Estadística en la Uni. Por lo tanto, pues la data la llevamos en la sangre, lo que hemos tenido la fortuna de llevar estadística. Y bueno, ¿no? Salió la oportunidad en el 2009, por ejemplo, cuando empecé mi carrera profesional a ser analista de marketing en Telefónica. Y de hecho, ahí viendo investigación, viendo bastante segmentación, ¿no? Bastante el tema del enfoque al cliente, ¿no? Posteriormente me fui a lo que es Ipsos, a la investigación de mercado, que era un bichito que tenía desde la universidad. Y bueno, luego ya fui invitado a Interbank, donde tuve casi siete años de carrera profesional. Fui invitado por un exjefe de Telefónica, Custo. La verdad fue una experiencia maravillosa, una gran empresa. Y posteriormente ya fui convocado para irme a LICOR, donde participé en el Código de Transformación Digital y Analítica como gerente de Analítica Avanzada y Big Data. La verdad fue una experiencia alucinante porque no solo veía temas en Perú, sino en diferentes países. Y ya posteriormente, por el 2020, fui invitado por MSD, Merchon Landon, que es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial, para liderar la transformación digital y analítica de la sociedad en Perú. También un desafío muy interesante, donde tuvimos muchos aprendizajes y resultados. Excelente. Conocemos mucho acerca de Merch. Y hablando de que mencionaste a LICORP, lideraste un equipo relativamente grande, ayudando en esto de la transformación digital, el uso de Big Data. ¿Qué tan diferente, qué tan difícil es liderar este tipo de equipos con un perfil muy específico orientado al análisis de datos? La verdad es que siempre es un desafío liderar en general, porque por sobre todo liderar es ponerse uno como el primer servidor del equipo y poder ayudarlos a desarrollarse en diferentes aspectos. Con lo cual, cada perfil y cada rol tenía un desafío distinto. El de Irascience, por ejemplo, era un perfil que necesitamos que esté muy cerca del negocio para poder entender, finalmente, la mecánica de venta, la mecánica de gestión, y esta pueda ser trasladada a un modelo analítico posteriormente. En cambio, el Data Engineer tenía que estar enfocado básicamente en cómo poder trasladar toda la información y disponibilizar esa información. Cómo hacer procesos que nos ayuden a que todo esto sea más ágil, transparente, rápido y económico también. Entonces, con cada perfil había que hacer un tratamiento distinto de acuerdo también a las expectativas de las personas y también a cómo ellos miraban el mundo. Porque, por ejemplo, tú tocas personas que sí están súper enfocadas en lo técnico y otras que tienen otros deseos más aspiracionales. Con lo cual, el tratamiento de línea de carreras es distinto y es parte del desafío y de la linda labor de ser líder. Interesante. Mencionaste estos dos perfiles bien interesantes en el mundo de los datos. Por un lado están los Data Scientists y juegan muy de la mano con los Data Engineers. ¿Qué diferencias y qué coincidencias has encontrado en estos dos perfiles? El perfil del Data Science, dentro del perfil del Data Science, es bien variado inclusive. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un Data Scientist y un Data Engineering es que el Data Scientist se enfoca en la elaboración de modelos, la puesta en producción de ellos y el entendimiento del negocio para poder hacer justo buenos modelos que sirvan y que sean, pues, bien usados por la organización y disponibilizados por esta. Por otro lado, el Data Engineering es el que ayuda a disponibilizar la data. Y no solo desde el lado de los sistemas internos hacia los esquemas analíticos para poder ser utilizadas, sino también de los esquemas analíticos, inclusive hacia las aplicaciones, como los CRM o las aplicaciones digitales. Entonces, el perfil de un ingeniero de datos como tal, como dice su nombre, es muy ingenieril. Es muy de establecer procesos, de ver eficiencias y de ver oportunidades para hacer las cosas más simples y más rápidas. El cambio de perfil del Data Science es un perfil bastante creativo, con lo cual, esta persona tiene que ver el mejor modelo, la mejor forma de analizarlo y la mejor manera de entenderlo para poder justo esquematizarlo matemática y estadísticamente. Dentro de estos dos perfiles hay otro perfil, que es el Data Analyst. Y digamos que, desde mi concepción, los Data Analyst son como que el perfil inicial. Puede ser un perfil que inicia, que tiene conocimientos de herramientas de repente mucho más básicas, Power BI, SQL, y puede migrar a estos dos perfiles, ya sea un Data Scientist o ya sea un Data Engineer. Según tu experiencia, lo que has podido ver, yo he podido ver particularmente a Data Analyst migrar a cualquiera de estos dos perfiles. Desde tu experiencia, ¿qué se necesita para que un Data Analyst, por ejemplo, puede evolucionar dentro de su carrera profesional? Por sobre todo la decisión de hacerlo. Y de que se entere bien qué hace uno y qué hace el otro. Porque ahora en perfiles analíticos hay variedad. Justo hace un rato te decía, el Data Scientist como tal ya no es un ente que tenga una definición propia. Porque, por ejemplo, hay Data Scientist que tienen una mejor conexión con el negocio y hay Data Scientist que están mucho más en la parte matemática, la parte de codificación, y que son pues estupendos en esa parte. En cambio, por ejemplo, el Data Engineer sí tiene una línea un poco más limpia en ese sentido, porque se enfoca básicamente en lo que es la gestión de los procesos, la optimización de los procesos. Entonces, es importante por sobre todo nosotros como líderes ayudarlos a que se enteren bien cómo es uno, cómo es otro, y ayudarlo en un pack de carrera que lo ayude a ser exitoso también. Yo creo que por ahí va el key del asunto, y que por sobre todo el Data Analyst empieza con un saber y con una expectativa muy alta, con un poder muy grande, diría yo. Porque es una persona que ya ha estado en conexión con el negocio. Generalmente ha ayudado en la reportería, ha ayudado en los análisis en corto, y es una persona que ya conoce mucho del modelo de negocio, y eso le ayuda más bien cuando pasa a unas posiciones analíticas, porque se vuelve muchas veces lo que se conoce como un Data Translator, también. Exactamente. Y eso termina siendo pues muy poderoso para un equipo analítico. Sí, estábamos hablando en capítulos previos acerca del Analytics Translator y que juega un rol también importante dentro de estos perfiles y tienen skills, digamos, que muchos más especializados. Cuéntanos un poco sobre cuándo iniciaste en el mundo de los datos, allá por el año, digamos, que dos mil... Dos mil once, dos mil nueve, por ahí. Dos mil nueve, digamos, que no se hablaba sobre los Data Scientists, no existía el perfil de los Data Engineers, mucho menos hablar de Analytics Translator. Empezaste como analista de marketing y cómo así, las tareas eran muy similares, la tecnología era muy similar, ¿cuáles eran los retos principales en ese momento? Yo creo que los retos no han cambiado mucho, la tecnología sí cambió bastante. Porque en esos tiempos los analistas de inteligencia comercial, no en general, no vamos a poner un nombre general a todos, como analistas de inteligencia comercial, hacíamos de todo. Optimizábamos procesos, hacíamos modelos, hacíamos tableros, hacíamos muchas cosas, ¿no? Entonces, este... Por eso que al Data Scientist le decían el unicornio porque tenía que hacer todo. Sí, es más, o sea, éramos data miners en ese tiempo, ¿no? Y hacíamos un tablero, hacíamos un datamart, ¿no? Trabajábamos con el equipo TI para hacer warehouse, trabajábamos en temas de gobierno de datos cuando no se conocía la disciplina de gobierno de datos, ¿no? Hablábamos de datos maestros cuando todavía ni conocíamos que era dama y ese tipo de cosas. Claro. Entonces, yo creo que, o sea, los problemas son bastante similares. Sí hay una escala diferente con la transformación digital, porque le ha agregado un sabor distinto, la data dispar, la data no estructurada, que antes no era tan popular o muy usada, que ahora sí ya se utiliza bastante. Pero, en general, sí, pues lo que sí ha cambiado radicalmente es la tecnología, ¿no? En mis tiempos mozos trabajábamos, pues, los modelos con SAS y Full PLSQL y ahora, pues, hay Python y todas las nubes que conocemos y la ayuda que tenemos con ChatGPT, inclusive, para hacer las cosas más fáciles, o con Gemini. Bueno, es distinto, ¿no? Sí, súper distinto. El otro día también experimentaba un poco con ChatGPT 4, que ahora hay una versión mucho más avanzada, pero que solamente le indicabas, pues, el prompt muy sencillo y le cargabas la base de datos y tranquilamente, pues, te mostraba los resultados como si estuvieras realizando el código en Python. ¿Qué opinas acerca del uso de ChatGPT como una herramienta y también como parte del reemplazo de muchas tareas que un analista de datos podría hacer? A mí la verdad que me parece fabuloso. No lo veo como un riesgo porque, finalmente, ¿cuánto nos toma, pues, hacer un código en Python ahora versus antes? Y cuando no conocíamos un código, ¿qué hacíamos? Buscábamos en Stack Overflow, ¿no? O teníamos que, pues, estudiar más y ver más cómo hacerlo y pensarlo más. Muchas veces era que no conocíamos el comando, simplemente. Pero sí teníamos la idea. Yo creo que el saber programar es tener muy claro el tema de las lógicas de programación y eso sí es irreemplazable. Y el servirse de una herramienta como Gemini, como ChatGPT, finalmente, pues, te ayuda a que simplifiques el tiempo y hay mucha parte de la programación que siempre la tienes que hacer, que es un gran copy-paste. Pero hay otra parte que es la parte creativa donde más bien te puede ayudar. A mí me pasó también en Merck que estábamos haciendo un modelo y que veía que, pues, el código no era tan óptimo y más bien metí el código para que me lo optimizara. ¿No? Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, la inteligencia artificial te ayuda. Yo creo que ahí la base, para que te ayude bien, es que tú conozcas bien. Porque, nuevamente, las inteligencias artificiales hoy todavía están empezando. Como lo leí, lo escuché en otro podcast, son como ahorita nuestros pasantes, nuestros practicantes. Entonces, tenemos que revisar lo que nos dan. Y para revisar y saber lo que nos dan, tenemos que conocer lo que está haciendo. Claro. Ahí la inteligencia artificial todavía no nos va a dar la respuesta 100% precisa, pero nos va a ayudar un montón como herramienta en nuestro trabajo diario. Los analistas de datos, en todo caso, tienen que aprender a utilizarla y también utilizar y aprender las herramientas básicas. O sea, aprender Python. Tienen que aprender Python porque, si no, lo que entrega ChatGPT no lo vas a poder interpretar. Y esto... Y se equivoca. Sí, sí, sí. Se equivoca, se equivoca. Sí, he visto muchas equivocaciones de ChatGPT y puede ser peligroso inclusive en algunos lados, ¿no? Porque te puede dar una conclusión súper errónea de lo que estás trabajando. Bueno, ¿en qué aspectos tú crees que la inteligencia artificial va a mejorar, de cierta manera, el trabajo de los analistas de datos o va a tener más impacto, tal vez, en los científicos de datos o en general? Yo creo que en general va a ayudar a simplificar las tareas operativas de muchas de las partes del proceso. Desde la carga de datos, por ejemplo, que puede ser algo tan simple que lo ponías ya lo puede hacer por ti, ¿no? Y más bien va a ayudar a que se enfoquen en la estrategia de hacer un mejor modelo, en la estrategia de poder pensar en una solución mucho más ad hoc al negocio, a no más bien empaquetar tanto las cosas. En un data scientist, por ejemplo, yo veo una gran oportunidad justo de poder hacer modelos más propios, ¿no? Y, por ende, también que pueda desarrollar un esquema de trabajo, pues, mucho más sencillo. Ahora, hay modelos que ya se vienen utilizando y que ellos son prácticamente de la práctica diaria. Entonces, esos modelos prácticamente se salen ya de por sí. Entonces, eso ahorra tiempo. Entonces, ¿qué es mejor? Que un data scientist esté enfocado, no sé, en resolver un modelo de propensión con un árbol de decisión, imaginemos, que es algo que usualmente se utiliza o con un SGBoos, que siempre se utiliza y que, claramente, la inteligencia artificial te puede proveer el modelo para que tú lo revises y veas que las decisiones o los indicadores que se están tomando sean los correctos y simplificar un trabajo de, no sé, de tres días o de una semana a horas para que eso genere valor rápidamente, a que el data scientist, de verdad, se meta a hacer un modelo que no está predefinido y donde realmente necesitamos sus capacidades. Yo creo que ahí hay valor. Igual en el data engineer. Por ejemplo, las estructuras de datos son diversas y cada estructura de datos viene con... Algunos se pueden amoldar a parqué, otros se tienen que amoldar a un bongo de bebé, a muchas cosas. Entonces, ¿cómo tú trabajas justo en amoldar y en hacer una estructura para cada uno de esos modelos de datos que son completamente dispares y diferentes? Ahí es donde está el valor del data engineer. Entonces, después, las líneas de código y las líneas de limpieza se van optimizando. Cada día van a haber más y más herramientas para que eso se simplifique. Y está bien que se simplifique porque yo necesito que ese profesional piense más bien en ese problema que más bien las herramientas automáticas no lo van a poder resolver. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. En todo caso, hay una oportunidad desde el lado de los data scientists como los data engineers y los data analysts, de además de adiestrarse en las herramientas típicas, digamos, ya sea Power BI, ya sea SQL, ya sea conocimiento de algoritmos de machine learning. Además, tienen que conocer y utilizar de manera efectiva estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, que creo que ya se ha normalizado su uso y de verdad que es súper potente. Y más bien, yo creo que le agrego un factor adicional y que lo veo como un riesgo a veces en las formaciones analíticas, que realmente vuelvan a los orígenes bien de lo que se tiene que estudiar y aprender, como por ejemplo es la algoritmia, como por ejemplo es la matemática, como por ejemplo es la estadística. Nosotros en Alicor nos tocó hacer modelos para productores de camarones y salmones, con lo cual tuvimos que aprender de biología, tuvimos que aprender un poco de veterinaria, de las mareas del océano y muchas cosas que en mi vida había pensado aprender. Y para hacer ese modelo tuvimos que hacer una conceptualización matemática de eso. En ese momento nos juntamos con un equipo de consultores de alto nivel, varios de ellos PSG, y tuvimos que hacer una conceptualización matemática de cómo hacer eso. Y era algo que solamente lo había visto en libros en la universidad. Nunca pensé de verlo de forma aplicada. ¿No? Claro. Ver derivadas, ver ecuaciones diferenciales y ver todo ese tipo de cosas de cómo plantearse. Ahí está la respuesta. ¿En qué momento vamos a utilizar las ecuaciones diferenciales? ¿En qué momento vamos a utilizar las ecuaciones diferenciales? ¿En qué momento podíamos utilizar integrales bajo la curva? Pero sí hay problemas así. Y ahí es donde uno ve qué estudió, cómo se formó. Y eso yo creo que ahí hay una ventaja. Para, por ejemplo, las personas que se han formado de forma adecuada en términos analíticos van a poder justo estar aptas para esos problemas nuevos. Es algo importante lo que acabas de mencionar sobre la formación y tú que has tenido harta experiencia en el mundo, sobre todo de data science y luego has liderado equipos de data scientists y data engineers. Y hablando específicamente de los data scientists, si alguien, si un profesional quiere ser data scientist, quiere emigrar desde el lado, desde su perfil profesional hacia el mundo de data science, ¿qué le recomendarías en principio? Yo le recomendaría en principio, como lo dijo hace un momento, que se entere bien de lo que hace un data science y de lo que requiere para, y de lo que requiere ya académicamente para ser formado como un data scientist. Posteriormente en ello, ya como paz de carrera, hay que ver pues de que se robustezcan sus habilidades de programación, de algoritmia, se robustezcan sus habilidades también matemáticas, estadísticas, en conocer machine learning desde sus conceptos, desde sus bases y claro, también por otro lado también todo lo que es el business savvy y la alta capacidad de escuchar y de ser una persona creativa, ¿no? Por otro lado, el lado de los soft skills. Por el lado del hard, sí lo planteo así porque de todas maneras son las bases con lo cual justo se puede enfrentar a esos problemas diferentes y va a tener las herramientas para poder actuar de una manera distinta cuando ocurran cosas que generalmente pues no están by the book, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hay una capacidad técnica que hay que cubrir para migrar al mundo de data science, temas muy específicos como estadística, machine learning, la parte de programación y sobre todo, creo yo, también apuntar hacia la resolución de problemas, ¿no? Totalmente. De problemas de negocio a través del uso de los datos. Y por eso hago eco con la escucha activa, especialmente los data science, porque como profesionales justo tienen que acercarse al negocio, acercarse al producto, acercarse a las oficinas de logística donde les toca aplicar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden entender? O sea, para hacer un modelo es una simplificación de la realidad. La pregunta es ¿cómo nos acercamos a entender la realidad? ¿no? Entonces, en esa parte es la parte más rica a veces del proceso de hacer modelamiento. Y ahí es donde salen las ideas de qué datos voy a utilizar o datos nuevos que de repente no pensaba utilizar. ¿no? Y esa farsa es muy creativa, ¿no? Por eso a veces la escucha activa es fundamental, conocer el negocio, la institución donde estás metiéndote también y por sobre todo pues entrenarte justo en esa creatividad como tú lo comentas, ¿no? Sí, la palabra importante, interesante que inicialmente comentaste sobre los data scientists muy asociados a la parte de creatividad, los data engineers muy asociados creo a la parte de optimización, de eficiencia. Y un poco ya yendo tu experiencia como líder has tenido pues equipos a cargo ya sea como jefe luego como como gerente de áreas ¿qué cualidades tú dirías que te permitieron dar ese salto de ser un analista senior, un especialista de data science hacia liderar ya equipos a un primer nivel y luego asumir gerencias por ejemplo? Yo creo que justo primero bastante la curiosidad por aprender de los negocios donde me involucré lo segundo fue el deseo profundo y lo digo profundo porque lo que hacía se ejecutara ¿no? Y eso bueno ahora le llaman entreprendimiento a mí me encantaba que mi modelo se utilizara en la práctica de hecho como anécdota el primer modelo justo en Interbank que nos tocó hacer y ejecutar me tomó como casi tres o cuatro meses que pudiera ver a la luz y era porque el proceso de convencimiento a los equipos era pues en ese momento un poco más duro porque todavía no se conocía tanto de estos temas ¿no? Entonces yo creo que ahí se entrena mucho también la resiliencia de uno como analista y así va creciendo ¿no? Y lo otro creo que es fundamental es la colaboración para ser líder como dije hace un momento tú eres el primer servidor y si algo que me ha gustado siempre hacer es ayudar a mis compañeros en el trabajo ¿no? Oye vamos a hacer esto vamos a hacer aquello y eso te permite también tener pues este esa ascendencia de tener un liderazgo pues este real auténtico y no forzado por el puesto en un principio ¿no? Sí justamente ahora se habla mucho más de tener más a un líder que a un jefe impuesto ¿no? Y lo bacán en tu caso ha sido que que ese liderazgo ha sido ha nacido de manera genuina ¿no? Y tal como tú dices ¿no? El líder es el que es el primer servidor ¿no? Del equipo enseñándole tal vez este dándole consejos de cómo hacer mejor su trabajo y finalmente pues este trabajar de manera colaborativa y en equipo ¿no? Digamos que es parte del desarrollo de las habilidades blandas que en el caso de los perfiles técnicos no es tan sencillo de de trabajar ¿qué recomendaciones darías ahí al respecto? Yo creo que que en general primero tienen que hacer un buen acto de contribución de saber si realmente ese es su camino y yo se le he dicho muchas veces a distintos chicos con los cuales he trabajado porque yo veía que a veces esas cualidades innatas que tienes de comunicación o de ayuda a otras cosas a veces hay personas que lo tienen en un principio y otras personas que no lo tienen entonces en un principio tú le puedes decir oye desarrolla esto te ayudo te acompaño pero posteriormente dentro de porque esto es una actividad ya prácticamente de coaching es decir te sientes cómodo haciendo este tipo de cosas haciendo este rol ¿no? porque muchas veces salen de su zona de confort muchas personas por personalidad no les fluye y yo creo que está bien que lo digan y que lo sientan porque finalmente uno como líder tiene que acompañarlos y acompañarlos también como en el desarrollo de una línea de carrera para los dos tipos de perfiles hay personas que sí comienzan a desarrollar positivamente habilidades blandas para perfilarse como un líder y hay personas que no y que más bien les encanta la parte técnica y eso es muy bueno y mucho en el mundo ya se están dando los roles y el crecimiento profesional por el lado de los expertos ¿no? experto nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel Dios entonces y eso está súper bien porque muchas veces o tradicionalmente en las compañías la única forma de crecer es volverte líder claro y no necesariamente eso es una buena opción para determinados perfiles que son muy valiosos en la parte técnica y que finalmente terminan yéndose a grandes empresas yo he conocido a una persona en particular que terminó en Microsoft y de ahí en Amazon y el hombre la rompe y es un súper ingeniero de datos ahora un MLOPS muy valorado en el mercado y que es un perfil netamente técnico y es feliz así bien importante lo que acabas de decir porque regularmente digamos que en el mercado podemos optar que solamente existe un camino ¿no? que es este y hablando del mundo de análisis de datos ¿no? y podría ser muy similar en otro tipo de áreas es que empiezas como analista luego puedes subir a un puesto especialista o un analista senior en todo caso tomas una jefatura ya sea de data science ya sea de equipos de ingenieros de datos y luego postulas y luego puedes tomar una subgerencia una gerencia y en algunas empresas en unas corporaciones pues existen estas posiciones de CDOs ¿no? o sea ya la persona que se encarga de ver toda la estrategia de datos y de optimizar el valor del dato en la compañía y que le reporta directamente al gerente ¿no? entonces ahí toma decisiones de negocio en base al dato y esta es una esta es una línea de carrera digamos que gran parte de 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 los profesionales han seguido y ahí y ahí está otra parte que es elegir el lado el lado técnico y y irse por pues la especialización el conocimiento profundo de de la técnica del algoritmo y y claramente pues hay espacio de crecimiento tal vez es mucho más en desarrollar estas oportunidades hacia hacia afuera y bueno qué qué interesante lo que lo que comentas o sea tener no solamente hay una línea de crecimiento por un lado sino también hay hay un espacio de crecimiento por un lado más técnico y de repente ahí vamos a encontrar mucho más y es importante el acompañamiento del líder es saber cuando tú te planteas una línea de carrera por una persona es una actividad ya más de coaching muy de cercanía o de mentoring mejor dicho que es mucho más profundo para poder también ayudar a la persona a tomar la mejor decisión para sí misma finalmente ella toma la decisión pero cómo cómo haces las preguntas correctas en cada parte del proceso para que Pusto pueda decidir sentirse por sobre todo cómodo cómoda y pues este y brillar al final qué bonito es ver pues una persona que trabajó contigo que ahora ya es gerente no que más bien al contrario le puedes hasta pedir chamba ya como claro claramente el mundo siempre da vueltas claro exactamente nos puedes contar una un proyecto o un modelo en este caso o como tú quieras llamarlo que haya tenido pues este o que te haya gustado y que te sientas orgulloso de haberlo desarrollado en toda tu experiencia sí yo creo que hay varios modelos gracias a Dios que han resultado bien pero en particular hay una experiencia que me que me que me tocó bastante no tanto por el impacto enorme en el vita en ventas sino por la la trascendencia ¿no? que creo que que creo que es bien importante porque por ejemplo en en el banco cuando estábamos haciendo unos modelos o estábamos haciendo un proyecto para poder potencialmente dar acceso al crédito pues a a pequeños empresarios comenzamos a hacer unos primeros modelos y una y una plataforma digital para poderlos ayudar y y justo le dimos un con este primer algoritmo y esta esta aplicación por con la aplicación y el algoritmo por detrás claramente le dimos un modelo pues a un a una persona que daba menos ¿no? y y lo fuimos a visitar fuimos a ver cómo 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 era su negocio fuimos a validar varias cosas porque estábamos construyendo eso nuevamente tenemos que aprender la realidad para poder modelarla y poder ayudarlo también a nivel de experiencia usuario y lo bonito fue que cuando nos acercamos y dijimos si nosotros le hemos ayudado con el crédito queríamos ver un poco más acerca del negocio conocer un poco más la alegría con lo que nos recibió esa persona ¿no? hasta nos quería invitar comida menú gratis menú gratis decíamos ¿no? pero bueno yo no es que me queje de la comida ¿no? pero pero este claramente era esa sensación de haberle ayudado y de que ese préstamo en este caso que le dimos realmente era era algo que necesitaba para varias cosas que quería hacer en su negocio y de hecho hasta nos mostró mira he comprado este equipo he hecho estas cosas porque era un negocio de menús y que y que también a veces alquilaba el espacio para eventos y este tipo de cosas una mujer súper emprendedora y que bueno nos mostró ese valor compartido que tienen los negocios ¿no? que generamos valor ¿no? generamos venta utilidad pero por otro lado pues también ayudamos a crecer a los clientes ¿no? esa experiencia en particular me marcó bastante porque fue la la primera vez que vi como que la ejecución directa de en este caso la analítica y cómo impactó en esa persona creo que o sea creo que es lo que has contado no es no es muy recurrente pero de verdad que es súper valioso y no nos podemos vamos a pensar justamente ¿no? cuando estamos detrás de la de la base de datos estamos viendo solamente filas y filas y números y luego quedamos el algoritmo y solamente pues esa esa persona en ese caso es un registro pero en realidad tiene una historia detrás ¿no? y qué bacán que lo que lo comentes así porque finalmente estamos impactando a través de los modelos proyectivos a través de nuestro trabajo solamente en personas y luego no lo sabemos entonces qué interesante lo que comentas salir del escritorio más sí definitivamente y eso nos va a ayudar muchísimo así que gracias por compartirlo ahora entramos a una a la última parte de la entrevista de esta conversación esta parte que hemos denominado datapong datapong sí preguntas cortitas ahí ¿cuál es un un hobby que que no mucha gente sepa de ti? bueno a mí me gusta bastante botar bicicleta lo hago lo estoy intentando hacer más seguido así que sí es un hobby que podría decir que lo tengo sí siempre balancear digamos la parte profesional y el deporte ¿alguna película que recomiendes? bueno yo siempre voy a recomendar El imperio contraataca de Star Wars soy fan de Star Wars a todo dar así que sí bueno El imperio contraataca las tres primeras son las mejores siempre la trilogía clásica claro no las tres primeras sí sí episodio 1 episodio 2 y episodio 3 no son buenas pero la trilogía original tiene pues otro otro sentimiento y aparte El imperio contraataca como tal es un peliculón claro es un peliculón recuerda que yo soy tu padre un cómic que recomiendes un cómic bueno en verdad yo dos el cómic la serie de cómic del 2020 de Darth Vader que es un buenazo y lo otro es Batman Year One que trata los inicios de Batman como se dan cuenta soy bastante guica así que me gusta leer esas cosas Star Wars interesante y la gran mayoría de los que nos escuchan probablemente también comparten los mismos gustos los mismos gustos todos son marcianos ¿a qué lugar te gustaría te gustaría visitar? bueno en general me gustan los lugares con playa me gustaría ir a a un lugar este no sé por ejemplo en Filipinas hay unas playas hermosas creo que ese es mi siguiente destino Filipinas muy bien sería un buen lugar ¿cuáles son tus metas para este año? si nos puedes contar bueno ahorita justo con el tema de montar bicicleta estamos ayudándonos a que la salud mejore en términos del peso así que estamos haciendo bastante ejercicio por ese lado y por otro lado también pues un tema de consolidación profesional por el lado de formarme más en temas de change management y transformación digital excelente excelente muchísimas gracias Luigi por acompañarnos en este episodio si quieres comentarle algo al público una recomendación final bueno que se especialicen finalmente en lo que les da pasión yo creo que por sobre todo eso es muy 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 relevante porque cuando uno hace las cosas con pasión cuando uno ama las cosas que hace realmente las cosas suceden y eso implica pues meterse a profundidad en lo que realmente han decidido estudiar han decidido hacer de hecho el mundo de los datos es apasionante el que puedan estudiar cosas de data sea como una afición o como ella como una carrera profesional siempre les va a generar una ventaja competitiva yo los invito a que lo hagan a que lo exploren a que se apasionen con esto y que realmente eso les va a generar pues grandes satisfacciones personales y por supuesto en el ámbito profesional excelente muchas gracias Luigi muchas gracias Johnny un gusto este ha sido otro capítulo más de MS Podcast nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo